Equipo de muy buenos jugadores, calidad técnica tiene ese equipo, pero aunque todo, nosotros un equipo que estuvo mermado de jugadores porque muchos nos faltaron, hicimos lo que pudimos y metimos ñeque lo que se pudo hacer en cancha para poder sacar adelante este resultado. Estuvieron muy atentos a lo que realizó el cuadro de Cian Reencuentro de Spol porque también estaban ahí pegados para poder clasificar. Salieron favorecidos y te pregunto, ¿qué pasó ya en la última parte? Porque estaban dando un poco más fuerte en cada una de las entradas, ya estaban clasificados. Claro, sí, estábamos con el 1-0 ya clasificados, pero el partido termina cuando pita el árbitro en el segundo tiempo, ya en los 50 minutos, ahí se da la decisión si ganamos o no y le tuvimos que meter hasta lo último para poder sacar este resultado adelante. Ahora Copa se mete nuevamente en estas instancias, ya la vez pasada fueron vicecampeones, ahora Bobán por el campeonato, ¿qué se puede esperar del cuadro de Copa? Sí, en eso estamos trabajando, estamos trabajando para poder llegar a ese campeonato que la vez pasada no se pudo lograr y cada uno de los que estamos aquí estamos mentalizados en eso, ya que el campeonato pasado no se pudo, esta vez vamos con todo para ver lo que Dios quiera y si se puede llegar a ese campeonato. ¿Te esperabas ese gol? Sí me lo esperaba porque le metí tres dedos para que el balón coja efecto y se pudo meter.